Suscríbete a nuestro canal Televisentro HN y activa las notificaciones. ¡Suscríbete a nuestro canal! 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 Porque él no, no, él no puede ni caminar Mi niño y mi otra hija, pues gracias a Dios ella como estudia, ella había salido de la casa también ¿Quiere decir que su niño se salvó de morir prácticamente? Sí, mi niño, mi hermana también, mi hermana la esposa de él se salvó de morir Casi se muere porque ella estaba atrapada en las llamas En mi casa, mire esta es mi casa, yo hoy sola ¿Y cómo van a ser para dormir? Una pregunta para todos, ¿dónde van a dormir hoy? Nosotros íbamos en una esquinita ahí en el rincón de la quemada y nos vamos a quedar porque no hay de otra Para mientras ver cómo hacemos ahí para colocarlos de regreso ¿Y ustedes como su familia? Yo, mire ahorita yo ni pienso en eso, yo ahorita lo que pienso es cómo voy a hacer ahora Ahorita no pienso en eso, no sé ¿Se han quemado todo lo de los niños también? Todo, solo con lo que andamos puestos nos quedamos A mí no nos quedó nada, son cinco casas las afectadas, somos cinco familias las afectadas No quedó nada, aquí cuando una casa agarra juego se consume rápido, rápido, aún una tusa No nos quedó nada, mi trabajo de muchos años Pero gracias a Dios mi niño está bien, porque mi niño está convalesciente ahorita ¿Con quién más vivió? Solo con mi niño y mi niña ¿Madre soltera? Sí, solo con ellos dos vivía yo Una madre soltera, luchadora que ha perdido todo Sí, he perdido todo, yo sola, yo tenía bien arreglada mi casa Pero no me quedó nada ya, todo mi trabajo está aquí en ceniza Ella tiene su hijo operado, ella, imagínese, tiene su hijo operado De tantos días o sobre dos meses de estar con el niño en el hospital Mi amiga perder todo, es una mujer muy luchadora Todos, todos son personas luchadoras, perder todo Mi casa también estaba agarrando fuego, pero gracias a Dios Imagínese, necesitamos ayuda, la verdad que esos políticos deben de ayudar Porque aquí las que hay son personas luchadoras Mire, ella una madre soltera, su hijo se lo podemos enseñar Enfermo, no puede caminar Somos personas luchadoras, necesitamos ayuda, la verdad Ellas necesitan ayuda, perder todo Mire, mi amiga incluso, ella había arreglado su casa La tenía bonita, pues ya sabemos que aquí no es de nosotros Pero nos esperamos por vivir dentro de lo que se puede bien Necesitamos ayuda Ellos necesitan ayuda, mire donde van a dormir Estamos a la intemperie, cinco familias Mire, ella se había pasado ayer para una casa, perdió todo, ahí está ella La verdad, necesitan ayuda Dice, aquí es donde se debe de ver esos políticos que nos ayuden, por favor En medios de comunicación también Por favor, por favor, mire Ella tiene un niño enfermo, operado, lo podemos traer Necesitamos ayuda, por favor Usted me dice que se acababa de pasar Usted se acababa de pasar Algo ¿Qué tipo de ayuda necesitan ahorita en este momento? Aquí, vamos a ver ¿Qué tipo de ayuda es la que necesitan ahorita prioritario? Lo que necesitamos es que por favor les ayuden a estas familias a parar de nuevo su casa Usted sabe que con techo uno no se moja, pero mire aquí no hay nada Necesitamos casa, comida Ayuda, la verdad, ayuda a todos No tenemos nada, no tienen nada, usted mira, no hay nada Ropa Ropa, todo, ropa, zapato, mire descalzo Le tuvimos los vecinos, ahí nos consiguieron sandalias Necesitamos ayuda, por favor, señor presidente Por favor, políticos que se apiaden Aquí ella es una madre luchadora, como le digo Tiene a su hijo, está enfermo, operado Se necesita ayuda Y mucha ayuda Por favor Para las personas que nos están viendo a nivel nacional en este momento Y quieren venir a ayudarles a ustedes ¿Cómo llegar hasta este punto al bordo de Río Blanco? Borde de Río Blanco, de una sola para arriba Aquí todo el mundo se conoce Nadie se pierde, por favor Comida Bueno, mire, ella compra medicamento para su bebé Se lo puede ir a traer Lo tiene allá un vecino Usted lo está operado Licenciado Edgardo Melgar, televidente de Noticieros hoy mismo Para todas las personas que deseen venir a ayudar en este momento Sí, es El bordo de Río Blanco queda ubicado En el Boulevard del Norte de San Pedro Sula Estamos hablando que si usted viene del centro de San Pedro Sula Va con destino hacia el sector de Choloma Cruza el seguro social Después sigue el puente Que conecta con el río Bermejo De ahí posteriormente da el retorno Y llega hasta Río Blanco Ahí es una calle de tierra Están mototaxis y todo Donde los vecinos Incluso ya les pueden decir Donde es el incendio Y avanzan aproximadamente unos 800 metros A un kilómetro por todo el bordo Todos los que deseen O si las personas vienen del lado de Choloma Solo es de que lleguen antes del desvío hacia la UTH Como se le es conocido también O de Armenta Para que puedan venir antes de llegar al puente Y puedan desviarse a mano derecha por la calle de tierra Y puedan apoyar a toda esta familia Son más de 24 personas que prácticamente quedaron en la calle Después de Hay algún número de teléfono También para que si hay personas Que no pueden venir hasta aquí adentro Se los puedan llamar y se los entreguen 95-09-43-29 95-09 43-29 43-29 El suyo también Se le quemó Se le quemó Se le quemó Hasta el pago Se le quemó El suyo Siquiera le voy a dar el mío ¿Cuáles son las cosas de prioridad que se necesitan ahorita? Comida Testuario Zapatos Todo Ayudar a estas casas Ahorita Ah bueno Aquí también ya se han hecho presentes también Autoridades del gobierno Han venido a apoyar ahorita en este momento también ¿Qué traen a las personas? Bueno primero venimos a evaluar cuáles son las personas Las familias Que en estos momentos han sido afectadas Con enorme dolor pues porque Estos sectores necesitan ayuda Y ahorita que venimos acá realmente necesitan ayuda Y los niños Me preocupa ver los niños también De verdad Y yo quisiera saber cuáles son las familias afectadas Y poder platicar ahorita con ellos Para dentro de nuestras posibilidades Poderles ayudar Y que ellas puedan obtener algo Y no puedan estar sin nada Por lo menos víveres inmediatamente ¿Verdad? Pero realmente nos acercamos Y quiero aclarar Bueno Ahorita que estamos aprovechando en vivo Converse con ellos Nosotros queremos ver a nivel nacional también ¿Qué es lo que ellos le están pidiendo a usted como diputado? ¿En qué momento también? ¿Cómo ahorita se le va? Claro Yo no vengo acá en nombre de Como diputado Vengo como a título personal A ayudarle como persona Yo no Olvídese acá Yo no vengo en nombre del gobierno Yo vengo a título personal A ayudarles a ver Que les puedo dar Así que a eso vengo ¿Cuál es la petición que le hacen a ustedes? Ahorita nosotros lo que necesitamos Es comida Onde un colchoneta Si quiere para ir a dormir Onde un vecino Porque no tenemos nada Ropas Solo me quedé con la casoneta Nada más Me quedé con zapatos No me quedé nada Nos ayuden a levantar nuestras casas ¿Puede alguien De las familias que están ¿Cuántas familias son? Ok Que nombre una persona ahorita Que se vaya conmigo Para darle unos víveres Mandar los víveres ahorita mismo Para que tengan que comer Mandarles algunas cositas Que puedan tener O sea Pero ya Para el acto Entonces si ustedes Escogen una persona Ahorita mismo se va conmigo Y yo les doy viviré Pero yo vuelvo a hacer la aclaración Yo no vengo en nombre del gobierno Yo vengo a título personal Y hoy Hoy van a comer Hoy no se van a quedar sin comer Aquí estoy para eso Vayan haciendo la lista Ya van a hacer la lista ¿Quién se va a encargar Para que vaya conmigo Ella Que se vaya ahorita Que se vaya alguien conmigo Ahorita mismo Van a mi oficina Ahorita mismo Les envío algo Quiero agradecer a Lidabel Tosta Que fue el que hizo la llamada Con gusto Bueno Ahorita ya ustedes Van a mandar ¿Quién va a ir con el? ¿Quién va a ir con el? ¿Quién va a ir? Sí Nosotros vamos a ir Yo lo voy a acompañar Yo lo voy a acompañar Yo lo voy a acompañar Vamos a Comer algunos zapatos Y otras víveres Para las personas de ustedes Muchas gracias Abogado Abogado Reinaldo Economo Que en este momento Se ha comprometido A acompañar a esta familia Para que hoy puedan dormir Con colchonetas Comida Comida Y ropa Y también diputados Del Congreso Nacional Que se va junto Con algunos de los vecinos De las familias Que se vieron afectadas A realizar el listado Para que en un par de minutos Estamos hablando Que de aquí Del bordo de Río Blanco Llegar Hasta Solo en llegar De aquí A la salida Estamos hablando De unos 10 a 15 minutos Debido a que es angosto La calle De este bordo En Río Blanco Y es por eso Que por lo menos Ellos tardarían En llegar a la oficina Unos 15 a 20 minutos Y después regresar Como eso En las 7.30 Esperamos que ya Las ayudas Primero Del abogado Reinaldo Economo Y así mismo De las demás personas Que quieran sumarse Reiteramos Boulevard del Norte Bordo de Río Blanco En San Pedro Sula Como yendo Hacia el municipio De Choloma Licenciado Delgardo Melgar Televidente de Noticieros Hoy mismo Con este informe Yo retorno con usted A Estudios Principales Gracias Jason Maldonado Por la información En San Pedro Sula Y estos son titulares De otras noticias Importantes de hoy Los titulares Son presentados Por el RAP Construyendo tu futuro Abonados residenciales Rechazan aumento A la energía eléctrica Y los empresarios Advierten Recorte de personal De lo que ya Se está generando Esto va contrario A la política Del gobierno Que está haciendo Un esfuerzo Para la generación De empleo Igual que la empresa Privada Porque estas tarifas Evidentemente Van a generar desempleo En el país A partir de hoy Ningún carro Puede circular Sin placas E inicia la entrega De nuevas placas A las motocicletas Mientras Trump Ordena suspender Ayuda a Honduras El ministro De la presidencia Evaldías Dijo que Honduras No recibe apoyo Presupuestario De Estados Unidos La cooperación Que el gobierno De Estados Unidos Da al pueblo De Honduras Lo hace a través De las agencias Que ellos mismos Aplican En Honduras Capturan en Roatán A dos sujetos Uno de ellos Hijo del Negro Lobo Luego de una tenaz Persecución Por atropellar Por atropellar A una mujer Y les decomisan Marihuana Y supuesta cocaína Pelan en la capital Al periodista De generaciones Napoleón Mairena III Los titulares Fueron presentados Por el rap Construyendo tu futuro Este es Su noticiero Hoy mismo Con Edgardo Melgar Vamos ahora A Roatán Isla de la Bahía En directo Con José Luis Herrera Y nuestro corresponsal Allí en la zona insular Isaac Calix Buenas noches José Luis Isaac Buenas noches Licenciado Melgar Televidente De su noticiero Hoy mismo También nos acompaña El subcomisionado Miguel Martínez El jefe Departamental De Roatán Y también De todas las islas De la Bahía Para que nos comente Actualizando datos Sobre el caso De Carlos Bueno El hijo del Negro Lobo ¿Cómo Todavía está aquí En Preso? ¿Todavía lo tienen detenido Junto a la otra persona Que fue capturada? Así es Está en calidad De detención preventiva Ya hemos realizado Las diligencias Investigativas Por parte de la DPI Ya se ha hecho El embalaje Propio De la supuesta droga Tanto cocaína Como marihuana Que se ha decomisado Y se ha incautado En el interior De este vehículo Ambos detenidos Tanto Llanes Como El hijo Del Ahora extraditado Y supuesto Narcotraficante Detenido En el extranjero Carlos Arnoldo Lobo Alias El Negro Lobo Han sido Puestos a disposición Del Ministerio Público Quien Los ha ordenado Trasladar A las estaciones Policiales De Cox's Hall Y están en las celdas ¿Cómo se dieron Los hechos? Entendemos De que hubo Una balacera Entre policías Y estas personas La denuncia Se recibió Después de que Un vehículo Tipo camioneta Color oro Con placas PBE 7444 Atropelló A una persona Del sexo fémino Y no se detuvo Sino que se dio A la fuga Una persona Dio la información A una patrulla Que se estaba En las instalaciones Cerca En la calle Y otra patrulla Montó un operativo Para bloquear La huida De este vehículo Este vehículo Al ver que había sido Rodeado Tratado de darse A la fuga Colisionando Con una De las patrullas Y logramos detener A dos de las personas Que andaban En los vehículos También se incautó La droga Que estaba En el interior Del vehículo Y algún Tipo de alcohol Que habían consumido Aparentemente Al momento De conducir Ya las diligencias Investigativas Se están haciendo Y mañana A primera hora Creo que estaremos Celebrando Ya la audiencia De presentación De imputados Y estaremos pendientes De hacer las escoltas Necesarias Y rendir los Necesarios Circuitos de seguridad Al momento De escoltar A estas personas A los juzgados Competentes Ahora Este es un claro Mensaje De su comisionado De cómo está La policía Preparada En cuanto a cualquier Incidente que se pueda dar Precisamente Ayer en la noche Estábamos Estrenando El nuevo sistema De comunicaciones Que mi general Julián Pacheco El señor ministro De seguridad Nos envió Más de 90 Radios portátiles En las patrullas Y ayer Estábamos haciendo Las pruebas De esta comunicación Si no hubiese sido Por esa comunicación Portátil Todavía estuviésemos Con whatsapp O teléfonos celulares Transmitiendo información Lo cual tarda bastante Pero como Estábamos estrenando Este equipo móvil Creo que Fue una ventaja Estratégica Operacional Que nos llegó Con la detención De estas personas Es un claro ejemplo De que cualquiera Puede ser detenido Nadie está sobre la ley Y que estamos Combatiendo frente a frente Al crimen organizado ¿Por qué delitos Serán remitidos A estas personas Y los nombres? Sí Son Llanes Urbina Y también Carlos Arnaldo Lobo Hijo Y por los delitos De daños También Lesiones graves Y facilitación De los medios Del transporte Para el tráfico De estupefacientes Ilegales Como ser cocaína O supuesta marihuana ¿Ellos todavía siguen aquí En las instalaciones De la celda? Sí Van a estar En la privada De libertad Bajo una custodia policial Y el día de mañana Cuando ya se reciba Las instrucciones Por parte del juzgado Competente Para que sean remitidos Y evacuar esta celebración Que es la presentación De imputados En los juzgados De Cox and Hall En Roatán Isla de la Bahía Muchísimas gracias A nuestro compañero Isaac Cali Y también A Miguel Martínez El narcomenudeo Aquí en la zona Es de bastante afluencia La gente pues Está con este ilícito Su comisionado Creo que lo que estamos Combatiendo y controlando Hoy en día Es el No tanto el narcomenudeo Es el narcoturismo De personas que Llegan pensando Que Roatán Es una Tijuana En México Y que pueden cruzar La frontera O venir a hacer uso De las drogas Ahora esto Ya le hemos puesto Muy claro Hemos hablado Con las autoridades De Fusina Los jueces Los fiscales Y hoy formamos Un solo equipo Y ahora se está deteniendo La persona que se encuentra Con droga Y también estamos Remitiendo A cualquier persona Que creamos Que es responsable De estar haciendo Tráfico de estupefacientes Y los problemas ¿Y los problemas de extorsión Aquí en la zona? Ninguno Ninguno por el momento Creemos y podemos decir Que Islas de la Bahía Es el departamento Más seguro De toda Honduras Tenemos el índice Más bajo de homicidios El índice Más bajo de incidencia Delictiva Y creemos que este es un esfuerzo No solo de la Policía Nacional Fuerza Naval de Honduras Sino también De los medios De comunicación locales Que se han unido A esta lucha Contra el narcotráfico Dando a conocer A la población Lo que hacemos Va a una reunión Importantísima Para tratar el tema De Semana Santa Habrá más efectivos Y sobre todo Se llevará también El tema del narcoturismo A la mesa Comisionado Isaac Y para el licenciado Melgar Todos los que están viendo A nivel nacional Creemos que vamos a tener Más de 24 mil Ciudadanos Compatriotas Y extranjeros A diario Durante esta Semana Santa Entonces Nos tenemos que ocupar Nos tenemos que preocupar También Por tener suficiente Recurso humano Y que este recurso humano Sea talentoso Para poder abrir Las puertas de Islas de la Bahía A toda esta gente Y es así Como vamos a incrementar Esa es la solicitud Que llevamos a Teucigalpa Incrementar el recurso Operacional De la Policía Nacional Acá Reducir la incidencia Y que Todos los veranientes Puedan venir Y estar satisfechos Con la seguridad Que les estaremos dando Muchísimas gracias A su comisionado Y también A nuestro compañero Isaac Cali Desde Roatán Con este informe Licenciado Televidente de Noticieros Hoy mismo Regresamos con ustedes De Salta Teucigalpa La noticia del día Es presentada por Diumsa Lo mejor para comprar Gracias a José Luis Y a Isaac En Roatán Islas de la Bahía La comisión reguladora De energía eléctrica Confirmó Que los abonados Recibirán A partir de este mes De abril Un incremento De 10% De su factura Por el servicio De energía Por los próximos Tres meses Los detalles A continuación El incremento Se verá reflejado En la factura Correspondiente Al consumo En el mes de abril Según el presidente De la comisión Reguladora De energía eléctrica Cree Bueno una persona Que paga 500 lempiras Va a pagar 50 lempiras más Una persona Que paga 1000 lempiras Va a pagar 100 lempiras más Y por eso es importante Que ante la situación En la cual No hay un control Sobre los precios De los combustibles En esta época También del verano Dependemos más De la generación Termoeléctrica Y ese aumento En la generación Termoeléctrica Tiene un efecto Sobre el costo De la energía Esto ya ha generado Malestar en abonados Y comerciantes Quienes aseguran Que se verán Afectados por este incremento Pero y que vamos a hacer Ni modo Si no la vienen a cortar Y le cobran todavía El corte a uno Y al final Ni se la vienen A poner otra vez Este incremento A la energía eléctrica Usted se lo va a trasladar Al precio del producto No, no podemos Porque ya los clientes Ya saben En los precios Que nosotros damos Imagínense que Si antes pagaba Aquí 500 lempiras Y ahora pago mil Es demasiado ¿Y usted le va a aumentar El precio del producto? No, no le voy a subir Porque nosotros Lo vamos a absorber Porque si no Los clientes No los van a comprar Uy, eso está muy alterado Para nosotros Para nosotros los pobres No se puede A nosotros no podemos Nada ahora Pues porque antes Sí Y lo daban hasta el bono Y ahora nada Ahora está Ordinario esto Representantes de asociaciones De consumidores Exigen al gobierno Congelar la tarifa Hablar del tema Al precio de venta La mayoría no lo hace ¿Por qué? Porque el precio de venta Lo pone el mercado Y el cliente va a comprar Lo de mejor calidad Al mejor precio posible Y al tener nosotros Costos de operación Altos Pues tendremos que poner Precios altos Y harán que Vendamos menos Ese es el problema Que resta competitividad A los empresarios Y afecta directamente Al bolsillo De la clase De todo el pueblo hondureño Según la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica Son tres los factores Que se consideran En el análisis Para el ajuste tarifario El parque generador Con la contribución De cada una De las diferentes fuentes Que se hace Los precios De los combustibles Y la tasa De deslizamiento De la moneda Denis Salgado Noticieros hoy mismo Entre 20 mil A 30 mil empleos Se podrían perder En el primer semestre Del año Con este nuevo incremento Del 10% Al precio de la energía Y así lo advierten Los empresarios En la zona norte Del país Alarmados y preocupados Se mostraron hoy Los micro, medianos Y grandes empresarios Tras la aplicación De la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica Cree Con el incremento Del 10% A la tarifa De la energía eléctrica Lo cual según Este sector Traerá una fuerte Cantidad de desempleo A nuestro país Sobre todo En el sector De la micro Pequeña empresa La que tiene menos Capacidad de pago Y poder asumir Estos incrementos Podría estar Generando entre 20 A 30 mil empleos Al primer semestre Del año Menos Menos De lo que ya Se está generando Esto va contrario A la política Del gobierno Que está haciendo Un esfuerzo Para generación De empleo Igual que la empresa Privada Porque estas tarifas Efectivamente van a generar Desempleo En el país La cámara de comercio E industria De cortez Rechaza el incremento Y exige una mayor eficiencia En la administración De este ente del estado Para no seguir golpeando Con más incrementos Al pueblo Lo que es necesario Es administrar bien El sistema eléctrico Nacional Es reducir las pérdidas Técnicas y no técnicas Y es asegurarse De llevar la empresa Nacional de energía eléctrica A que tenga Los números Por lo menos En punto de equilibrio Tienen actualmente Una pérdida acumulada De alrededor De 60 mil millones De lempiras Que va creciendo A ritmo de 10 mil millones Cada año Y ese saco roto Sigue abriendo Se sigue perdiendo dinero Entonces no es posible Que en vez de arreglar Esa ineficiencia Se esté pasando El costo De esa eficiencia Con precios adicionales En la tarifa Al pueblo hondureño Y al empresariado nacional Para el presidente De la asociación Hondureña de maquiladores La improvisación De quienes manejan Los incrementos A los precios De la energía eléctrica Trae más preocupación Para quienes buscan Cada día Sobrevivir Y crecer En sus negocios Cuando supuestamente Esperábamos que la tendencia Era hacia la baja Lo que estamos viendo Es una tendencia Hacia la alza Y esto Trae problemas Muy serios En lo que es la parte Personal de la población Particularmente Los trabajadores Que son los más afectados Para los empresarios Este tipo de incrementos Al precio De la energía eléctrica Estaría cerrando La posibilidad De nuevas inversiones En nuestro país Tanto en nacionales Como extranjeros Ya hizo Maldonado Noticieros Hoy mismo La noticia del día Fue presentada por Diumsa Lo mejor para comprar A partir de hoy No se permitirá La circulación De carros Sin placas Se inicia La entrega De nuevas placas A los conductores De motocicleta Que portan Su permiso De circulación Los motociclistas Que en su permiso De circulación La terminación Sea cero Y uno Deben reclamar Su identificación Vehicular Durante el mes De abril Hay 108 mil Propietarios De motocicletas Que circulan Sin placas Y ese es el universo De usuarios Que pretendemos atender Durante los próximos meses Hasta el mes de agosto Del presente año Según la numeración Que hemos anunciado Valga la La repetición Serie uno Durante el mes De abril Dos y tres Durante el mes De mayo Y así sucesivamente Hasta el mes De agosto Del presente año Hoy las instalaciones Del instituto De la propiedad En el trapiche Lucieron vacías Por lo que el trámite Fue rápido Para algunos motociclistas Ha sido bien fácil No había mucha gente Y mejor así Uno el que trabaja Le sale más Facilito Si aquí uno Tiene que madrugar Para usted sabe Para que sea rápido El proceso Pero hay veces Que se tardan Será que hay poco personal Pues Solo le di el permiso De revisión Mi identidad Y la boleta Solamente Y me dieron la placa Unos tres minutos El plazo Para retirar placas De carros Terminó ayer Y las autoridades De tránsito Aseguran que Sancionarán A los conductores Que no porten Las nuevas placas Que aquellas personas Que no posean Su placa De vehicular O el permiso Para no portar placas Pues serán sancionados Con una Con una infracción Tipificada Como menos grave Que tiene un costo De 400 lempiras Es bien importante Mencionar también Que la ley de tránsito En el artículo 57 Menciona Que aquellas personas Que no tienen placas Se les puede decomisar Y verificar Pero en este caso Se inicia con lo que Es la sanción administrativa Para darle chance A aquellas personas Que todavía no han podido Ir a retirar sus placas Que lo hagan A la manera más Más pronta Las autoridades Del instituto De la propiedad Aclaran que los conductores De carros Que andaban con permisos Siempre pueden ir A retirar sus placas El instituto De la propiedad Tiene previsto Entregar un total De 109 mil 723 placas A motociclistas A nivel nacional Comenzando en abril Con la terminación 0 y 1 En mayo Terminación 2 y 3 Junio Terminación 4 y 5 Julio Terminación 6 y 7 Y agosto Terminación 8 y 9 Solo para aquellos Conductores de motocicleta Que no tienen Su placa metálica En septiembre Comenzarán A entregar las placas A todos los carros Evelyn Pérez Noticieros Hoy mismo La junta directiva Del colegio de abogados De Honduras Solicitó cooperación De la misión de apoyo Contra la corrupción Y la impunidad En Honduras Masi Y del ministerio público Para esclarecer La muerte violenta De al menos 146 profesionales Del derecho En todo el país Los abogados Llegaron a la sede De la Maxi Porque aseguran Que la impunidad Campea En la muerte De sus gremiados Estamos Teniendo un acercamiento Con el órgano Vedor Del estado Como es la misión De la Maxi Para que en conjunto Podamos encontrar Algunos mecanismos Que nos lleven A poder tener Prevención En la seguridad De los colegas Y que nos acompañen También en estos procesos De verificación judicial De 2004 Hasta la fecha Han muerto De forma violenta 146 abogados La mayoría Por el ejercicio De su profesión Y más de 20 Han solicitado Protección Porque sus vidas Corren peligro Pues es una situación Donde ellos No pueden salir De sus lugares De sus casas Han tomado Algunas medidas Que no son efectivas Que corren riesgo ¿Verdad? Entonces Nosotros estamos Buscando Algún mecanismo Como proteger Esa vida En la cuenta De Twitter De la Maxi El vocero Luis Marrey Manifestó Colegio de abogados Tienen todo el apoyo De la misión Para hacer todo Lo necesario Que permita Mejorar los mecanismos De protección De la vida Y el prestigio De los abogados De Honduras En su segundo Twitter El vocero De la Maxi Luis Marrey También aseguró Que el abogado Es uno de los principales Defensores De derechos humanos Si se ataca A los abogados Se amenaza El Estado Derecho De un país Flavio Pavón Noticieros Hoy mismo Gelsin Tomás González De 19 años Y Raúl Armando Domínguez Vázquez De 17 Fallecieron Ahogados En el departamento De La Paz Hoy sus familiares Retiraron sus cadáveres Si ellos salieron A un bañario En la mañana Ya como he hecho Los cuatro Ya nos avisaron Que ya habían fallecido Ellos eran amigos Si eran amigos Y eran compañeros De estudio Virgilio Turcio Virgilio Turcio Sargueta De 60 años Y José Osvaldo Turcio De 50 Se mataron En Santiago De Puringla La Paz Luego de tener Una discusión Por problemas personales Ambos se dispararon Muriendo al instante Doctores en microbiología Realizaron asambleas Informativas A nivel nacional Como forma de presión Para un reajuste salarial Que se nos haga cumplir El ajuste salarial El cual tenemos Siete años De no recibirlo Se le aumentó A todos los empleados Públicos en general Odontólogos A los médicos Enfermeras profesionales A todo tipo de empleados Y a nosotros no Al menos 200 casos De dengue grave Incrementaron En la última semana Reportan autoridades de salud Hasta la fecha Llevamos un total De 5.879 casos De herbovirosis De los cuales 4.323 casos Son de dengue Sin signos de alarma Y 1.480 Son casos De dengue grave Autoridades Del Instituto Hondureño De Transporte Terrestre Informaron Que de más De 1.500 unidades Que realizaron Las inspecciones Físico-mecánicas El 8% No cumplieron Los requisitos Pero la mayoría De ellos Muchos van Hacen sus arreglos Las observaciones Que se les realizan Y regresan Nuevamente Para ver a pasar Y la mayoría De ellas Pasan Francis Espinal Noticiero Hoy mismo Con diversas actividades La comunidad Afro-Hondureña Celebró El inicio Del mes De la herencia Africana Y en el marco De la celebración Exigieron Igualdad Inclusión Así Iniciaron El mes De la herencia Africana Con la danza Punta Un baile Tradicional Y realizaron Una caminata Desde el Correo Nacional Hasta el Parque Central Es el mes De la herencia Africana Que conmemoramos A lo largo Y ancho De la patria De la costa Norte De Honduras De Guatemala Belice Nicaragua Estados Unidos Y España Se celebra El mes De la herencia Africana En Honduras Y el 12 De abril Los 222 Años De la llegada De Garífona A Punta Gorda Robatán Tras 222 Años Aún continúan Luchando Por la igualdad Y la inclusión La necesidad Más grande Es que se abran Oportunidades Oportunidades Laborales Tenemos Difícil acceso De carreteras Salud Tenemos Un hospital Garífona En el municipio De Irona Que también Requiere Del apoyo Del gobierno La representación De los afrodescendientes En el Congreso Nacional Asegura Que trabajan En pro De sus pueblos Como por ejemplo Logar reducir El embarazo De los adolescentes De nuestros jóvenes Lograr que nuestros Centros de salud Estén en óptimas condiciones Lograr que nuestras Escuelas De nuestros niños Y niñas Estén óptimas Dignas De nuestro pueblo Hemos logrado Trabajar en equipo Definitivamente Falta muchísimo más Por hacer En Honduras Hay más de un millón De miembros De pueblo afrohondureño Que luchan Por mantener Tradiciones El tambor El tambor Tiene un significado Que es el contacto Con la madre tierra Los cantos El baile Danza Y todo eso Tenemos el caracol Que es también característico De la cultura garífona Que este es como el celular De los garífonos Es el llamado El llamado A la pesca El llamado A tradiciones El llamado A misa El 12 de abril Es el día oficial De la herencia africana En esta fecha En 1797 Llegaron los primeros negros A Honduras Huyendo de los ingleses Y fundaron La comunidad Punta Gorda En islas de la bahía Roatán Evelyn Pérez Noticieros Hoy mismo Esto es Lo último En noticias No han sido para menos Todos los reclamos En el transcurso De este día Y la denuncia Y las quejas Sobre el aumento Al costo de la energía A esta hora De la noche Hay una protesta En la ceiba Ahí están A un monje La un buenas noches Muchas gracias Compañeros en estudio Así es En estos precisos momentos Un grupo De pobladores De esta ciudad Puerto de la ceiba Realizan una protesta O una caminata Sobre las principales Avenidas De esta ciudad De la ceiba El diputado Valder Dínez Se hace presente A esta protesta Del pueblo Si aquí Hicieron una invitación Para manifestarse En contra del aumento Del 10% Al ENE En contra De lo que está sucediendo Con INFO La verdad Que son abusos Siento que Honduras Estuviendo hacia atrás No hacia adelante Nada de lo que ha prometido El partido de gobierno Y la verdad Que estoy de acuerdo Yo estoy totalmente En contra De ese aumento De ese aumento De la energía Ese 10% Es grosero Va a afectar La economía familiar Va a afectar La economía industrial Y esto Tiene un efecto Dominó Si las empresas Aumentan sus costos No van a poder Contratar más gente No van a poder Ser más competitivos Y eso al final Lo que está haciendo Es un retroceso En nuestro país Rápidamente Soda Martínez También está participando Así es Estamos en contra Del alza Del precio De la energía eléctrica Y creemos que es un golpe A la economía familiar Del país También Aquí en Honduras Hay 2 millones De abonados Y creemos que Lo que está afectando A nuestro país Es la mala administración Que tiene la ENE En este país Porque se ha convertido En un monopolio Y está sangrando La economía del pueblo Y por ende Se ha subido El precio El alto costo De vida Y el precio De la canasta básica Y lo que queremos nosotros Es no más alza A la energía eléctrica No más Atentado A la libertad de expresión Y no también A la privatición Del INFO Muchísimas gracias Representantes Sobre esta Manifestación Que ha finalizado Aquí específicamente En la plaza central De esta ciudad De La Ceiba Con ustedes Al estudio principal En Tegucigalpa Buenas noches Gracias No un en La Ceiba Vamos a un corte comercial En el noticiero Pero cuando regresemos Tendremos más información Tendremos más reacciones Sobre el tema Por supuesto Del aumento Al costo de la energía Pero antes Un avance Al pronóstico Del tiempo Con Gabriela Castillo Hola que tal Edgardo Arrancamos el mes de abril Y que nos espera En cuanto al pronóstico Del tiempo Para la próxima jornada Le contamos Después de la pausa Oportunidad de empleo En Comayagua Técnicos en electricidad Automotriz Guardia de seguridad Privada Ingeniero químico Ingeniero civil Ingeniero industrial Administrador de tienda Para más información Entrar a www.empleos.hn Condiciones cálidas Y secas Prevalecen En el territorio Nacional Para la próxima jornada Se descartan Las probabilidades De lluvias Tenemos una densa Capa de humo También que cubre La capital Temperaturas arriba A los 30 grados En algunos sectores Del país Durante el día Y en los extremos Del día Encontraremos En Tegucigalpa Por ejemplo En sectores del oriente O occidente del país Temperaturas agradables Durante la noche Y la madrugada San Pedro Sula Cielos despejados Con máximas de 34 y 35 Temperaturas muy elevadas Cielos poco nublados En la ciudad de La Ceiba Una máxima de 30 Y una mínima De 22 grados Temperaturas agradables Durante la noche Y la madrugada En Tegucigalpa 16 y 17 grados Con los cielos Poco nublados En este sector Aquí en la capital Encontramos también En Choluteca Mucho calor Cielos despejados Y las máximas De 40 y 41 grados Es decir Temperaturas Bastante elevadas Cielos poco nublados En Catacamas Una máxima de 33 Y una mínima Igual un tanto cálida De 19 grados Y en Dalí Cielos poco nublados Temperaturas mínimas Más agradables Podría decirse 17 grados Durante la noche Y la madrugada Los oleajes Dentro de los rangos Normales En el Mar Caribe De 2 a 4 pies De altura Y en el Golfo de Fonseca De 3 a 5 pies De altura Más adelante Nos encontramos Vamos con más información Gracias Gabriela La Cámara de Comercio Segundo Liberar el mercado La Cámara de Comercio Industria De Cortés Sobre este aumento Al 10% A la tarifa De la energía eléctrica ¿Y qué opina Don Adalid Irías? Don Adalid Irías Es el presidente De la Asociación Para la Defensa De la Canasta Básica Don Adalid Su comentario inicial Sobre este aumento Al costo De la energía eléctrica Sí Muy buenas noches Edgardo Melgar Así es Nosotros Desde la perspectiva De los consumidores También Nos sentimos Profundamente Preocupados Por El incremento Que nos dieron La Comisión Reguladora De la energía eléctrica En la revisión De las tarifas Que constituye El segundo Trancaso Más fuerte Desde el 2016 Hasta la fecha Porque recordemos Que en el mes De octubre También hubo Una revisión De un 18% En las tarifas Del consumo Del kilovatio hora Más En este momento En la segunda revisión De este año Realmente Nos dieron ya Un trancaso De otro 10% Que viene A golpear Tremendamente La economía Del consumidor Y compartimos Igual La preocupación Con el sector Empresarial Que esto Va a traer Efectos Colaterales Daño Emergente En la producción Nacional En la disponibilidad De productos De canasta Básica Porque esto Va a generar Una vorágine De incrementos Graduales En los productos De canasta Básica Porque la empresa Los comercios Los negocios Lo van a transferir Al último eslabón De la cadena Que somos Los consumidores Y por consiguiente Nosotros Vamos también A demandar Se tomen Algunas acciones Para ver Cómo revertimos Esta última Revisión En las tarifas De la energía Eléctrica Porque lamentablemente Reduce Ostensiblemente El poder El poder De compra Además De la vorágine Inflacionaria Que se nos viene A partir Del mes De mayo Cuando comience Cuando entre ya En vigencia La nueva El nuevo cobro En las tarifas De la energía Eléctrica Porque este Trancaso A no dudarlo Va a traer Graves repercusiones En la economía Nacional ¿Cuál es el primer Impacto que usted Espera como consecuencia De este aumento? Bueno El primer impacto Obviamente Va a ser En la factura Que nos va a salir Ya a partir Del mes De mayo Ya tenemos Que dejar En el presupuesto Que ya lo teníamos Ya asignado Para cubrir Algunas necesidades Ingentes Tenemos que sacar De canasta básica Para asumir Estos nuevos impactos En la energía Eléctrica Y también Irnos preparando También Porque tenemos Que asumir Ese costo social En los incrementos Graduales Que se van Ir dando En productos De canasta Básica Familiar En este momento Llevamos 22 25 productos Que se han ido Al alza Pero gradualmente A partir A partir Del mes De mayo Vamos a ir Experimentando Incrementos Graduales En los productos De la canasta Básica Y eso Obviamente Reduce Poder de compra Reduce Capacidad Adquisitiva Y muchos Hogares En el país Van a tener Que sopesar Van a tener Que hacer un balance Entre pagar Energía eléctrica O llevar La alimentación O cubrir Las necesidades Vitales En un hogar Promedio Y esto Realmente Tiene Que analizarse Debió de haberlo Analizado La comisión Reguladora De la energía Eléctrica De medir Estos impactos Colaterales Otra situación Que estamos Viendo Es que En el tema De la energía Eléctrica Estamos Doblemente Dolarizados La dolarización En las tarifas De la energía Eléctrica Nos causa Un grave Perjuicio Porque Obviamente En el tema De los carburantes Estamos regidos Por los precios De referencia Que tiene El petróleo A nivel Internacional Y esto No lo podemos Evitar Sin embargo En la ponderación Que hace La comisión Reguladora De la energía Eléctrica Está imponiéndonos Por ejemplo El deslizamiento De la moneda En relación Con el dólar Que en el último Trimestre Fue de 10 centavos Y esto Realmente Habría que eliminarlo Y por consiguiente Nosotros vamos A proponer A el Congreso Nacional Que haga Algunas reformas En la ley General De la industria Eléctrica Para que la Dolarización De las tarifas De la energía Eléctrica Sea eliminada Como una De las variables Que pondera La comisión Reguladora De la energía Eléctrica Porque esto Es un duro Gravamen Que tenemos A la hora De establecer Los porcentajes En la revisión De las tarifas De la energía Eléctrica Podríamos resumir En cuanto Al tratar De entender El porqué De este aumento A la tarifa Es decir Que al final Todo lo malo Que ha pasado En los últimos años Alrededor del Ene Lo pague El abonado Diríamos Que se puede resumir En contratos Leoninos En fracaso De la EEH De la empresa Esta De energía Honduras Y la pésima Administración Gerencial En el Ene Y que al final Nosotros somos Los que estamos Pagando Este costo Estos contratos Leoninos Este fracaso En EEH Son 15 millones De dólares Al mes Lo que se pagan Por un trabajo Que antes Los empleados De la NEL Lo hacían Por la mitad De ese costo Si no es que menos Y obviamente La mala administración No de ahora Sino que de muchos años Y al final Los abonados Son los que terminan Pagando los platos rotos ¿Lo entiende así usted? Así es Así es Así es En esto confluyen Miren La crisis De la empresa Nacional De energía Eléctrica La firma De contratos Leoninos Con las empresas Térmicas El consorcio Que actualmente Presta el servicio En la distribución De la energía Eléctrica La medición De los contadores Y también La reducción De las pérdidas Ha sido uno De los factores Que realmente Ha acelerado La crisis De la empresa Nacional De energía Eléctrica Y el problema Es que el rescate De la empresa Nacional De energía Eléctrica Realmente Está pasando Por el eslabón Más débil De la cadena En esta situación Que somos Los abonados Y prácticamente La vía más fácil Es revisar tarifas E irnos imponiendo Esos incrementos Agresivos Esos incrementos Realmente Que pasan Las capacidades De los abonados Le voy a poner Le voy a poner En perspectiva El incremento Que hubo En las tarifas De energía Eléctrica Del mes De octubre Que fue De un 18% Más el 10% Que en este momento Se nos está imponiendo Y más las revisiones Medias Que hubo Que los trancasos No fueron tan Grandes Aproximadamente Estamos sumando Un 35% Acumulado Solo en el 2018 Más este segundo Trimestre Del 2019 Que ha venido A golpear Severamente La economía Nacional Y por consiguiente Nosotros también Estamos pidiendo Que realmente En el tema Del plan de rescate De la Empresa Nacional De Energía Eléctrica Y del subsector Eléctrico Anunciado Por don Marlon Tábora Realmente Tomen en consideración Estas situaciones Que como abonados Estamos sufriendo Y que ese plan De rescate No vaya a pasar Necesariamente Por la revisión De tarifas Porque ya fuimos Duramente Golpeados Y el camino Que debemos La ruta Que debemos De cabalgar Es eficientar El servicio Que se presta Actualmente En la medición La revisión De los contratos Leoninos Y también Y no solo De las generadoras De energía Térmica Sino también De la energía Fotovoltaica Y de la energía Eólica Porque estamos Pagando Kilovatio Hora Excesivamente Caro Entre un 16 17 Centavos De dólar Cuando el mercado Centroamericano Lo marca Entre 8 Y 10 Centavos Y lamentablemente La situación Para el plan De rescate No debería De pasar Necesariamente Por revisión De tarifas Porque esto Va a traer Consecuencias Nefastas No solo En la economía Nacional Sino también En el golpe Que le vamos a dar Que ya estamos Sufriendo Los sectores De menor capacidad Adquisitiva Y eso Tienen que medirlo Porque el millón De 8 El millón 800 mil Abonados No podemos No puede descansar El plan de rescate De la estatal Eléctrica En la revisión De tarifas Y tienen Que sacrificarse Otros sectores Porque nosotros Realmente No somos Los culpables De esta crisis Que lamentablemente Tras décadas De ineficiencia De la estatal Eléctrica Más la firma De contratos Leoninos Y más El contrato De concesión De la empresa Energía Honduras Que realmente Le ha quedado La camisa Muy ancha Pasa también Por revisar Ese contrato De concesión Y algunas cláusulas Porque tal Como se avizora El panorama La situación No va a mejorar En cuanto a la prestación Del servicio Pero las tarifas La revisión A las tarifas Están a la orden Del día Y estamos pagando Una cuota De sacrificio Muy alta A costa De no recibir Un servicio De calidad En la energía Eléctrica Y esto Tiene que sopesarlo En el plan De rescate Que va a haber Porque también Deben de haber Reformas A la ley General De la industria Eléctrica En cuanto a la Dolarización Y al despacho Geotérmico Porque estamos Asumiendo Costos Que realmente No deberían De ponderarse A la hora De revisar Las tarifas De la energía Eléctrica Porque estos Últimos incrementos Han sido Lesivos Y groseros En contra de los Intereses De un millón Setecientos mil Abonados Y la percepción La impresión Y la realidad Es que al final Es el abonado Como bien lo decía usted El que termina pagando Los platos rotos De todo este desastre Administrativo Y todos estos contratos Y todos muchos De estos actos De corrupción Incluso Que ya están en la masa Y algunos que incluso Ya están en los tribunales De justicia Nos quedamos resignados Con este aumento O cree usted Que esto se va a echar Para atrás Fríamente Que cree usted Que va a pasar No Yo creo Yo creo Porque miren Estos Estos Arrebatos Que se están dando De marcha De protesta Podrían incrementarse Sobre todo De algunos sectores Que ya se sienten Duramente golpeados Y yo digo Que hay que evitar La conflictividad social Yo pienso Que el presidente De la república Debería de intervenir Para que Atenuar En alguna medida Estos impactos Que van a generar Estos incrementos En la tarifa De la energía eléctrica Y en el caso De no poderse Revertir eso Yo creo Que hay la voluntad Si hay la voluntad Política Puede revertirse Ya la cámara De industria De comercio De San Pedro Sula Y de Teucigalpa Y ese comunicado Que usted acaba De leer Realmente está dando Algunas soluciones Y otras que nosotros Desde la perspectiva Y la cosmovisión De los consumidores Vamos a hacer Esas recomendaciones Porque este último Trancaso Hay que revertirlo O hay que atenarlo Y en el caso De que no pueda ser Reversible esta medida Dictar medidas De compensación En el tema De canasta básica Y en el tema De bienes y servicios Para que la población Más vulnerable Podamos Realmente Asumir Estos impactos Con medidas Atenuantes Que puedan Facilitarnos Llevar una vida Más decorosa Porque estos Trancasos Realmente Están generando Un grave malestar En la población Y eso Tienen que ver Los tomadores De decisiones En muchas ocasiones Esas medidas Compensatorias Van a cierto A cierto sector De los abonados Y al final Otro sector Mayoritario De abonados Es el que termina Subsidiando El costo Que pagan Menor Que pagan otros Ese es el problema También Los denominados Subsidios Si El problema Porque ya viene Ya la eliminación Del subsidio A la energía eléctrica Ya termina En el mes de mayo También O sea Prácticamente Todos los sectores Vamos a estar pagando Ya la tarifa real Y le agrego Un dato más Nosotros queremos Si le agrego Un dato más El precio De los combustibles Cuando usted va A comprar al mercado El precio De la energía Para producir La comida Y el precio Del combustible Para trasladarla Si Si es una realidad Que al final Esos costos De producción Que genera Mire La economía Nacional Se retroalimenta O sea La sangre El motor El motor Va a seguir Va a seguir Siendo Siendo Hacia el alza Necesariamente Van a venir Más revisiones Y al final La capacidad Adquisitiva Va a irse Reduciendo Ostensiblemente La revisión Al salario Mínimo Que se dio En el mes de enero Edgardo Melgar Prácticamente Queda neutralizado Con estos Incrementos Y que hay que Esperar La vorágine Especulativa La inflación De costos Que viene A raíz Del incremento En los carburantes Y del incremento En la tarifa De energía eléctrica Que la vamos Sirviendo Gradualmente En los subsiguientes Meses Y esto Va a demandar Que el gobierno Mismo Tome medidas Atenuantes Para reducir Ese impacto Que estamos Teniendo Sobre todo En el tema De canasta Básica Familiar Proteger Treinta Productos Esenciales Fortalecer Banasupro Fortalecer Algunas Ahorroferias Y fortalecer Algunas Medidas Compensatorias Para que este Impacto Realmente No vaya A generar Un clima De inseguridad No Un clima De 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 Protestas Que puedan Darse A nivel Nacional Y esto Puede Prevenirse Haciendo Unas Revisiones En cuanto A Las variables Que se Ponderan A la hora De revisar Las tarifas De la energía Eléctrica Porque Consideramos Nosotros Que un incremento De un 10% Realmente Se les pasó La mano Y el impacto Lo vamos a ir Midiendo Gradualmente A medida que Productos de Canasta Básica Se vayan Al alza Y esto va A generar Un clima De inestabilidad De Desasosiego En los sectores Más Vulnerabilizados En el País Gracias Don Adalid Irías Por aceptar Esta Comunicación Con Noticieros Hoy Mismo Muchas Gracias Muchas Gracias Y buenas Noches Buenas noches Don Adalid Irías Es el Presidente De la Asociación Para la Defensa De la Canasta Básica Los Consumidores Capitalinos Y obviamente A nivel Nacional Han reaccionado Con disgusto Ante El Aumento El Nuevo Aumento De 1.56 Lempiras Aplicado A partir De hoy Al Galón De Gasolina Superior De 91 Centavos Al De La Gasolina Regular Y que Según El Gobierno Obedece Al Al Alza Del Petróleo En El Mercado Internacional Para Mí Que Está Muy Alta Porque La Compra En El Mercado Internacional Está Bien Barata Entonces Una Injusticia Es la Que Están Haciendo Con Nosotros Usamos Bastante Este Tipo De Combustible ¿Cómo Impacta En En La Motocicleta Como Un Medio De Transporte Privado Por La Inseguridad Que Estamos Viendo En El País Aparte De Eso Los Quita También Comprar Otras Cosas Para Nuestros Hijos Familia Y Todo Eso O sea Que Si Tiene Un Gran Problema Bueno En Preocupa De Esa Situación Bueno Por Supuesto Esto Afecta Los Ingresos Familiares Por Supuesto Tiene Impacto Directo En La Economía Familiar Rancho Grande Esquías Comayagua Celebró Su Primera Expo Feria Del Café Por Caracterizarse La Zona Número Uno En La Producción Del Aromático Me Siento Muy Orgullosa Pues Porque Hay Un Pueblo Muy Unido En El Cuál Vemos Personas Acompañándonos En Un Evento Muy Especial Como Lo Es El Edil Del Municipio Manifiesta Su Satisfacción Por Los Excelentes Resultados De Catación Es 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 Y En El Melado Tuvimos Un 91% Eso Realmente Nos Sorprende Nos Motiva Nos Satisface Incentiva A los Productores Porque Con Eso Podemos Ir Entrando En Mercados Más Excientes Y Competitivos Néstor Castillo Noticieros Hoy Mismo En La Ciudad Puerto De La Ceiba Bien Aquí Con La Celebración Iniciando El Mes De La Herencia Africana La Cual El Instituto Bonilla Tiene Este Cuadro De Lanza Muy Hermoso Y Aprovecho La Oportunidad Para Saludar Y Felicitar A Todo El Personal Docente Administrativo Alumnado Del Instituto Bonilla Y Al Pueblo Seisbeño Representantes De Diferentes Grupo Garífunas Aseguran De Que Continúan Realizando Diferentes Actividades Con El Único Objetivo De Socializar Las Necesidades Que Carecen Los Pueblos Garífunas En La Ceiba Un Monge Noticieros Ahí Mismo Comienzan Los Trabajos De Construcción Del Muro De Contención Que Protegerá La Carretera Pavimentada Y De Las Inundaciones Para Las Comunidades Cercanas Que Era Una Cuando Se Tomaron La Principal Día En Protesta Comunidades De La Zona Baja Del Municipio Porque Estaban Preocupados Provoca Fuertes Cantidades De Agua Y Esto De Forma Inmediata Intimida Las Comunidades En Choruteca A través De Televictoria Javier Palma Noticieros Hoy Mismo Esta Es Una Noticia De Última Hora Y Es Una Información Que Se Origina En La Comisión Permanente Contingencias Copeco Preliminarmente Tras El Sismo De Magnitud 4.0 A 26 Km De Profundidad En Unión Olancho Registrado A las 7.4 Minutos De Esta Noche Se Realiza El Monitoreo Respectivo Al Momento No Hay Reportes De Lesionados O Daños Materiales Se Reporta Un Sismo De 4.0 En Escala De Richter A 26 Km De Profundidad En La Unión Noche De Hoy Es decir Hace 33 Minutos Se Realiza El Monitoreo Respectivo Al Momento No Hay Reportes De Lesionados O Daños Materiales Según La Comisión Permanente De Contingencias Copeco Vamos A Un Corte Comercial Cuando Regresemos Nuevamente Trump Pide Al Congreso De Estados Unidos Cortar La Ayuda A Los Países Del Triángulo Norte Esto Es Guatemala El Salvador Y Honduras La Tercera Edición De Honduras Digital Challenge Está En Marcha Y Ya Fueron Seleccionados Los Primeros 10 Equipos En Que Los Emprendedores Le Darán Vida A Una Idea De Negocio Con La Que Desafiarán Al Mundo De La Innovación Y El Emprendimiento Es El Evento De 30 Hora Donde 24 Equipos De La Zona De Tegucigal Para Centro Y Sur Del País Están Preparando Su Propuesta De Negocio Están Mejorando Su Idea A Nivel Técnico Y El Día De Hoy Vamos A Tener El Pitch Final Donde Vamos A Seleccionar Los 10 Mejores Y Estos Entrarán Ya A La Etapa Más Importante De Honduras Digital Challenge Que Competitivo Lo Que Nosotros Tratamos Es Que Los Jóvenes Incursionen En Lo Que Es La Innovación Digital Los Start Ops Las Aplicaciones Para Poder Facilitar El Comercio Industria Y Servicios Y También Una Nueva Vertical Que Tenemos Que Es Tecnología A Favor De La Transparencia ¿Verdad? Esto Es Lo Seleccionados Comienzan A Partir De Hoy Un Proceso De Formación Técnica Con La Que Se Pretende Convertir A Los Emprendedores En Consultores Altamente Capacitados Por Tres Meses A Estos 10 Equipos Más Otros Treinta Que Ya Fueron Clasificados Van Entrar 120 Hondureños Talentosos Jóvenes De Todo El País A Una Capacitación Seria Formal Técnica Con Profesionales Nacionales Internacionales Los Participantes Del Honduras Digital Challenge Recibirán Capacitaciones Y Seminarios Y A La Vez Serán Parte De Conferencias En Tecnología Emprendimiento Y Diseño De Negocios Olman Ucles Noticieros Hoy Mismo El calor Se Mantiene En Casi Todo El Territorio Nacional Para La Próxima Jornada En Santa Rosa De Copán Encontraremos Temperaturas Mínimas Agradables De 16 Y 17 Pero Aumentará Los 32 Grados Durante La Tarde Esto Es En el Occidente En Roatán Cielos Poco Nublados A Despejados Una Máxima De 30 Con Una Mínima De 23 Mínima Bastante Cálida En Gomayagua Cielos Despejados Una Máxima De 35 Y Una Mínima De 20 Grados En La Zona Central Ahora En La Mosquitia Hondureña En Puerto Lempira Cielos Poco Nublados Máximas Que Superan Los 30 Grados Y Las Mínimas De 24 Y 25 En Esperanza Encontramos Temperaturas Frescas Durante La Noche Y La Madrugada De 13 Grados Y Ascenderá Por La Tarde A Los 27 Y Para Finalizar En Amapala También Mucho Calor Cielos Despejados Una Máxima De 37 Y Una Mínima Bastante Elevada Hacemos Enlaces En Directo A esta Hora La Noche Son las 7 Con 44 Minutos Con Claudia Almendares Con Ricardo Benedict Aquí En La Capital Y Vamos De Nuevo A San Pedro Sula Con Jason Maldonado Jason Temas de Salud Buenas Noche Licenciado Descardo Melgar Televidente De Noticieros Hoy Mimo Este Día En Hora De La Mañana Comenzó La Semana De Lunar En De Personas Con Cáncer En La Piel Pero Que Sea El Doctor Cándido Mejía Jefe De Dermatología Que Nos Amplie Más Esta Información Buenas Noches Buenas Noches Hoy Iniciamos La Semana De Lunar Que Se Va A Estar Celebrando Del Primero Al Cinco De Abril En El Hospital Mario Catalino Rivas Es Este Cáncer De Piel Afecta Más A Personas De Piel Clara Personas Que Están Exponiendo De Una Forma Exagerada Al Sol Y También Son Aquellas Personas Que Han Sufrido Alguna Quemadura Solar Estas Personas Que Sufren Una Quemadura Solar Por Eso Es Importante A Las Personas Que Van A La Playa Evitar Este Tipo De Quemaduras Porque A largo Plazo Puede Surgir El Cáncer De Piel Brevemente Si Se Descuida ¿Les puede Llevar A La Muerte? Hay Un Tipo De Cáncer Que Puede Llevar A La Muerte Que Se Llamanoma Y El Melanoma Puede Surgir De Un Lunar Preexistente O Lunar Oscuro Es Bien Importante No Sobre Exponerse Al Sol Muchas Gracias Doctor Cándido Mejía Licenciado Edgardo Melgar Televidente Noticieros Hoy Mismo Con Este Informe Yo Retorno Con Usted Gracias Jason Maldonado En San Pedro Sula Aquí En La Capital Ricardo Bene Ha Buenas Noches Amigos Televidentes De Hoy Mismo Y Precisamente En Compañía Del Presidente Del Colegio De Periodistas De Honduras Dagoberto Rodríguez Y De Don Luis Edgardo Vallejo Usted Que Lo Con Lo Con ¿Qué Podemos Decir De Don Napoleón Mayrena Tercero Que Hoy Nos Deja Bueno Podríamos Decir Tantas Cosas Que Tendríamos Que Estar Mucho Tiempo Por Acá El Periodista Referente De Los Últimos No Se Cuántos Años En La Radio El Periodista El Radio Periodista Probablemente Más Importante De Los Últimos Años Se llama José Napoleón Mayrena Tercero Que Nos Ha Dejado Alguna Anécdota Que Usted Tenga Con Él Bueno Fíjese Que Con Napoleón Trabajamos Muchos Años En Radio América Pero Previamente Yo A él Lo Empecé A Conocer Cuando Él Estaba En Emisoras Unidas Él Tenía El Programa Matutino De Radio Centro Y Cuando Yo Salí De Radio América En 1972 Por Unas Desavenencias En El Momento Que Napoleón Mayrena Tercero No Sé Cómo Se Enteró En Emisoras Unidas Porque Eso Fue En La Mañana Que Yo Hablé Con Don Rafael Silvio Peña En Radio América Y Él Me Estaba Llamando Al Momento Para Decirme Que Me Presentara A La Oficina Allá Emisoras Unidas Y Empezar A Trabajar Y Así Empecé A Trabajar En La Mañana Al Día Siguiente Con Napoleón Mayrena Tercero Ahí Con Él Estuve Un Tiempo Porque Luego Pasé HRN En Ese Momento Y Realmente Pues Aprendí Muchísimo De Él Participaba Poco En Este Tiempo La La Figura Era Él Yo Solamente Era Un Complemento Y Así Poco A Poco Fuimos Elaborando Bastante Tiempo Con Él En Radio América Y Poco Tiempo Allá En Emisoras Unidas El Periodismo Está De luto Licenciado Dagoberto Rodríguez Si En Efecto Yo Puedo Decir Que Hoy Con La Desaparición De Napoleón Mayrena Tercero Pesa Menos El Periodismo Nacional En En el sentido De que Se va A una De las Grandes Glorias Del Periodismo Hondureño Del Radio Periodismo Un Hombre Crítico Un Hombre Dedicado A su Oficio Un Hombre Que Marcó Toda Una Época En El Radio Periodismo Nacional En El Diarismo Nacional También Porque Trabajó En Prensa Escrita Era Un Escritor Un Lector Consumado Un Hombre Un Intelectual Y Yo creo Que es un Ejemplo A seguir Don Napoleón Mairena Tercero Un Hombre Que Vivió Toda Su Vida Dedicado A Esta Profesión Fue Su Pasión Toda Su Vida Y Creo Que Al Final De Sus Días Siguió Viviendo Para El Periodismo Nacional Cuántos ¿Cuántos Años Tenía Don Napoleón Mairena Tercero No Tengo Exactamente La Edad Pero Creo Que Son Más De 80 Años 86 Creo Si mal Si mal No Recuerdo Perdón Me Dice 89 Años Nació En San Juancito Aquí En Francisco Molazán Edgardo Mañana Habrá Una Misa De Cuerpo Presente A Las 8 30 De La Mañana En La Iglesia San Juan Bautista De La Colonia Kennedy Y Después De La Misa Será Su Sepelio En El Cementerio Sacaleapa De Acuerdo A La Información Que Nos Ha Dado Su Hija Es Una Petición Porque Ahí Está Enterrada También Su Madre En Nuestro Informe Con Usted Bien Gracias Ricardo Benedict Y Vaya Nuestro Más Profundo Sentimiento De Solidaridad De Pesar A Su Familia Amistades Por supuesto Colegas Por la Muerte Hoy Acaecido En Hospital Aquí En La Capital De Don Napoleón Mairena Tercero Estaba Muy Enfermo Don Napoleón Y Es De Los Grandes Personajes Del Radio Periodismo En Honduras Y Lo Vamos A Recordar Siempre Con Mucho Mucho Respeto Era un Hombre Íntegro Y De Mucho Temple Lo Vamos A Recordar También Con Mucho Cariño Admiración Y Por Supuesto Con Mucho Agradecimiento Porque Fue Precisamente Don Napoleón Mairena Tercero Quien Allá Por 1986 Nos Dio La Oportunidad De Compartir Con Él Asistiendo Por Supuesto Como Colaborador De La Última Emisión De Noticias De Radio América Que Él Conducía Y Dirigía En Ese Entonces De Diez A Once De La Noche Así Que Vamos A Recordar Por Siempre Con Como Le Decía Con Mucha Admiración Respeto Y Agradecimiento Por Esa Gran Oportunidad Y Por Supuesto Que Hay Muchas Anécdotas Alrededor De Esa Oportunidad Que Él Nos Dio En Esa Ocasión En El Año Fueron Como Próximamente Unos Nueve Diez Meses Allí Junto A Él Todas La Noche En La Última Emisión De Radio América Una Gran Experiencia Inolvidable Experiencia Vamos Ahora Con Claudia Almendares Claudia Muchísimas Gracias Edgardo Hoy Se Ha Reanudado El Juicio Oral Y Público En El Caso Denominado La Caja Chica De La Dama Que Ha A A Acusado Por Parte De La UFESIC A La Ex Primera Dama Rosa Elena Bonilla Lobo Además Saúl Escobar Y También Mauricio Mora Le Comento Que Hoy El Ministerio Público Ha Presentado Un Perito Que Ha Revelado Según La Investigación Que Él Ha Realizado Donde Fueron A Parar A A Proximadamente 44 Cheques Que Presuntamente Salieron De La Cuenta Que Fue Extraída De La También Cuenta Del Despacho De La Primera Dama Y Que Posteriormente Fue Pasada Una Cuenta Personal De La Primera Dama Rosa Elena Bonilla Del Lobo Lo Que Ha Ocurrido También Esta Tarde Edgardo Es Que Se Ha Revelado Que Estos 44 Cheques Fueron A Parar A 20 Personas Naturales Ocho Jurídicas Entre Ellas Inversiones Acrópolis O Esta Empresa Denominada Acrópolis Que Según El Ministerio Público Era Administrada Por El Brazo Financiero De Los Cachiros Además A Joyerías Y A Una Empresa Monserrat Cuyas Acciones Pertenecían Anteriormente Al A Acusado Saúl Escobar Aproximadamente 3 Millones De Lempiras Fueron A Parar A Esta Empresa Acrópolis Que Como Les Decíamos Era Parte O Era Manejada Por El Brazo Financiero De Los Cachiros Sin Embargo Como Todos Los Días Durante Este Juicio Que Prácticamente Lleva Dos Meses El Esposo De La Actual Primera Dama Hablamos De Porfirio Lobo Sosa Se Ha Referido A Diferentes Tópicos En Este Caso Temas Políticos Lo Escuchamos A Continuación A Lo Interno Del Partido Nacional Hemos Hablado Con Varios Correligionarios Amigos Líderes Que Se Y Hemos Decidido Iniciar La Formación De Un Movimiento Político Internas Como Ha Circulado Mucho La Intención Que Hay De Los Que Están Hoy En El Poder Dicen Ellos Que Para No Dividir Al Partido Van A Sacar Un Candidato De Consenso Pero Ese Consenso Imagino Que Sería Entre Decisión De Uno O Decisión De Tres Y El Consenso Que Entendemos Nosotros Es El Que Va La Gente Allá A La Urna Vota Y Decide Entonces En Ese Movimiento Lo Que Vamos A Hacer Es Impedir Cualquier Afán De Imponer Un Candidato O Sacar Un Candidato De Consenso Solo El Pueblo En Las Urnas Sabe A Quién Va Esco De Candidato O Candidata Vamos Iniciar La Formación Del Movimiento Vamos A Tener Reuniones Vamos A Hacer Visitas Y Vamos También Aparte De Eso Para Poner El Nombre Aceptamos Sugerencias Porque Lo Haríamos También En Consulta Con La Base Que Movimiento Le Quienes Integran Ese Movimiento Ya Ex Presidente Calmadita No Me Estamos Iniciando Estoy Diciendo Muchos Amigos Han Expresado Su Deseo De Formar Parte De Ese Movimiento Y Lo Que Más Bien Aprovecho Esos Canales Para Decirles Que Si No Les Contesto Los Mensajes Respuestas Lo Que Me Han Caído Muchos Por Todos Los Medios Tele Mensajes Whatsapp Y Entonces No Tengo Capacidad Porque No Estamos Organizados Todavía Pero Les Agradezco Mucho Y En Su Momento Lo Voy A Llamar O Le Voy A Contestar Roma Está Integrando Este Movimiento También Porque Anunció También La Hace Unas Tres O Cuatro Semanas De Lo Que Estaba Enfrentando Pero No Hemos Hablado Y Entre Más Movimientos Hay Mejor Porque Entonces Así La Fiesta De La Imposición De Un Candidato Se Aborta Completamente ¿Está Dispuesto A Ver Qué Resultado Logramos Y Definitivamente Que Le Garantizo A Usted Que Vamos A Tener Bastante Impacto Al Partido Nacional De Honduras ¿De qué Manera Es Impacto? Bueno Porque Recuerde Que Nosotros Lo Estamos Cuestionando Es Que El Actual Presidente Que Llegó Por El Partido Nacional Y El Pueblo Hondureño El Partido Es El Que Da Toda La Logística En Mesas Electoral Se Apartado De Los Principios Partidarios Totalmente Entonces Prácticamente Pierde Legitimidad Para Nosotros Y Como Partido No Podemos Ser Responsables Alguien Se Desvía De Los Principios Partidarios ¿Podría Incidir Presidente El Caso De El Alza En El Precio De Los Combustibles De La Energía Eléctrica En El Desempeño Del Gobierno Central Con Una Situación Que Y Lo Que Menos Estamos Evidenciando En Las Acciones Y Decisiones Es La Solidaridad Que Debemos Tener Con La Gente Como Gobierno Ese Gobierno No Representa Los Principios Del Partido Porque Hay Variables Que No Se Pueden Controlar Pero Hay Otras Que Sí Como Se Pueden A Cree Que Ahorita Va Se Para Un Alza Del 10% En La Tarifa De Energía Eléctrica Si La Gente Ya Hoy Está Pagando Por Lo Menos El 25% De Su Salario Los Que Ganan 6.000 Empiras Pagan Por Lo Menos 1500 A 2.000 Empiras De Energía No Puede Ser Hombre Entonces ¿Dónde Está La Solidaridad Cuántas Veces Y En Cuántas Oportunidades No Se Ha Subsidiado De Alguna Manera Lo Que Pagan Los Que Propones Entonces ¿Usted Un Subsidio? Yo Lo Que Le Digo Es Que Hay Que Buscar Soluciones Para Aliviar Aliviar Lo Que Es El Subrimiento De La Gente Porque No Podemos Desconocer Que Si La Gente Sale En Carrera Para Estados Unidos Es Porque No Está Bien Si Está Bien La De Que Es Desesperada De Tomar Sus Pequeños Es Realmente Que Tiene Que Estar La Gente Muy Desesperada Ahora Estados Unidos No Los Quiere Dice Que El Presidente De Estados Unidos Inclusive Se Atreve A Suspender Las Ayudas En Triángulo Norte Bueno Le Diego Y Es Una Y Aquí En Realidad Los Presidentes Del Triángulo Norte Que Van A Hacer No Pueden Hacer Nada Este Juicio Rally Público Edgardo Se Reanuda Mañana A Partir De La Una De La Tarde Con Esta Información Vamos A Una Pausa Comercial Enseguida Regresamos Con Más De Hoy Mismo Las Noticias Nacionales E Internacionales Minuto A Minuto Están En Noticieros Hoy Mismo Síguenos En Twitter Arroba Hoy Mismo TSI Las Primeras 51 Viviendas Construidas Para Funcionarios Bajo Riesgo Especial Como Militares Y Bomberos Fueron Entregadas Hoy En El Tizatillo En La Salida Al Sur Del País Edi Quintero Tiene La Información Junto A Su Esposa Y Sus Tres Hijos José López Miembro Del Estado Mayor Conjunto Recibió Hoy Las Laves De La Que Será Su Vivienda A Partir De Los Próximos Días Es Una Muy Buena Oportunidad Nosotros A Lo Largo De Lo Cotizando Muchos Proyectos Y Se Nos Ha Beneficiado En Gran Manera Con Este Proyecto Unas Cuotas Muy Bajas Una Casa Usted Puede Ver De Tres Dormitorios Para Una Cuota De Tres Mil Setecientos Lempiras Pues Creo Que Es Una Muy Buena Bendición El Mandatario Destacó Que Se Trata De Cumplir Con Una Deuda Social Con Funcionarios Que Arriesgan Su Vida Por Los Demás Me Han Criticado Mucho Por Esto Pero Al Final Mi Conciencia Está Tranquila Porque Creo Que Hay Una Gran Diferencia Entre El Arquitecto El Ingeniero La Secretaria Que Está En Un Escritorio O Va Al Campo Pero No Arriesga Su Vida Como Lo Están Arriesgando Ustedes Y Entonces Hay Que Hacer La Diferencia En El Tratamiento El Proyecto Hay Desde Un Cuarto Hasta De Tres Cuartos Y Depende Mucho De La Capacidad Económica De Las Personas Con Acabados Y Sin Acabados Para Que La Gente En El Futuro Las Pueda Remodelar Y Que Se Adapten A La Cuota Que Ellos Puedan Pagar Eso Fue El El Proyecto El Costo De La Vivienda Oscila Entre 450.000 Y 650.000 Empiras El Gobierno Otorga Un Bono De 140.000 Empiras A Los Beneficiarios Además De Un Aporte De 94 Millones Para La Construcción De Las Mismas Bueno Yo Calculo Que Si Ellos Pudieran Que Pagar Esta Cuota En Un Banco Comercial En Condiciones Normales Donde No Está Digamos La Submesión Del Estado Del Gobierno De Todos Los Programas Que El Presidente De La Impulsado Probablemente Estarían Pagando Un 30 Un 40 Por C Más En Su Cuota Es decir Que El Ahorro Es Muy Fuerte Según El Presidente De La República Con Proyectos Como Este El Sector De La Vivienda Social Ha Logrado Un Crecimiento De 26 Por En Los Últimos Cinco Años Edi Quintero Noticieros Hoy Mismo Vamos Ahora A Santa Bárbara Con Los Problemas Autoridades Municipales De San Luis Santa Bárbara Declararon Estado De Emergencia Del Centro De Salud De Ese Sector Por Tener Daños En Su Infraestructura Por Supuestas Fallas Geológicas Este Centro De Salud Es Donde Acude La Mayoría Y La Cantidad De Personas De Escasos Recursos Recibimos Noticias Por Parte Del Personal De Que Había Una Pared Que Estaba Cediendo Cuando Fuimos Inspeccionar Vimos Que Había Hundimiento Y Estaban Las Paredes Rajadas Como Le Llamamos Popularmente Y Eso Nos Causó Una Preocupación Porque Es La Única Unidad Donde Tenemos Para Atender Las Personas Y Que Parte Del Personal Ya No Quiere Atender Por Ahí Porque Tienen Miedo Que Las Paredes Puedan Caer Y Provocar Grandes Daños Debido A Esa Situación Las Atenciones No Han Sido Suspendidas Y Los Pacientes Son Atendidos Bajo Los Árboles Que Están En Las Afueras De Ese Centro De Salud Estamos Atendiendo Siempre Las Emergencias La Parte De Vacuna Está Siempre Activa Porque Es Un Edificio Anexo Y Está En Mejores Condiciones Pero La mayoría De Pacientes Se Atienden Aquí Porque Aquí Es Donde Laboramos Médicos Dos Médicos En Servicios Sociales Y Su Servidor Que Es Médico De Planta Con El Apoyo De TV Más Canal 26 Alexis Gutiérrez Noticieros Hoy Mismo Estamos En El Centro Educación Básica Policarpo Melara De Catacamas Institución Referente En El Campo Educativo Con Más De 140 Años De Historia Aquí Todas Las Semanas Se Trabaja En La Consolidación De Valores Que Ustedes Los Adultos Se Sinceren Con Nosotros Es Necesario Que Ustedes Líderes Sociales Políticos Y Religiosos Se Sinceren Entre Ustedes Porque Nosotros Queremos Vivir En Un Mundo Con Sinceridad Y Ustedes Deben Ser Nuestro Ejemplo Para Los Noticieros Hoy Mismo Oscar Valdez Catacamas Un Grupo De Estudiantes De La Carrera De Biología De La Universidad Autónoma Con Labores De Limpieza Como Parte De La Responsabilidad Y Empoderamiento De Cuidar El Ambiente En El País Lo Que se Quiere Realmente Dar Un Mensaje A La Población En General No Solo De La Cuenca Que El Tema De La Contaminación También Está Dado Por Por La Basura Y La Cuenca de La Guaya Jova No Es En Movilizaciones Masivas Con APREN En La Zona Oriental Dieron Paso A La Revisión Físico Mecánico Para Las Unidades De Transporte Buses Taxis Y Microbuses Según La Calenderización Establecida Del 1 Al 3 De Abril Y De Esta Manera Obtener El Respectivo Permiso Que Noticeros Hoy Mismo Les Informó Kenia Cásir No Hay Tiempo Para Más Solo Para Agradecer El Favor De Su Atención Buenas Noches Que Estén Bien